Un atangana y por poquito, dale que no soy yo aquí, tu brother, tu pana, tu cuatro, tu hermanazo, Hugo Sabinovich. Hoy estoy de chofer de una de mis hermanas, de Titi y Loli. Me encanta ayudar a la gente, me encanta servir. El que no sirve, no sirve. Gracias por ser uno de los Avengers de Lucha Libre Online, la número uno en todo el mundo, en todos los idiomas, en el transporte de contacto y lucha libre. Me gustó mucho una entrevista que tuvo el líder de Bloodline, el jefe de la tribu, el campeón indiscutible de la WWE, Roman Reigns. Precisamente en este SummerSlam defiende ante Brock Lesnar en una lucha que va a ser aguerrida por las condiciones del contrato. Y en la entrevista le dijo Brock Lesnar al entrevistador de Today que espera que este SummerSlam sea el último combate con Brock Lesnar porque dijo Roman Reigns, es doloroso enfrentarse a Brock Lesnar, lo que tú y yo hemos hablado. Brock es una máquina, él no se casa con nadie, va a ser una lucha tremenda, pero te va a dar hasta por debajo de la lengua. Y el que se enfrente a Brock Lesnar, sea el luchador más famoso, sea Roman Reigns, sea la estrella de la empresa, le van a dar, pero durísimo. Y dijo Roman Reigns en esa entrevista que es un buen chico, es un hombre de campo, es una persona muy buena, tiene mucha experiencia, dijo que sabía mucho, elogió a Brock Lesnar, pero no se trata de eso, se trata de la parte clave. Cuando te enfrentas a Brock Lesnar, a un Roman Reigns que es de la ascendencia samoana y son fuertes, dijo Roman Reigns, el líder de Bloodline, es doloroso enfrentarse a Brock Lesnar. Y esa es una realidad que le hemos hablado ya en unas cuantas ocasiones. Este evento de SummerSlam, Roman Reigns, independientemente de lo que sea el desenlace del combate, le van a dar durísimo. Ese es Brock, por eso es que la gente quiere verlo, porque se puede, con Lesnar, te da una sonrisa y te mata con la misma sonrisa, como si estuviera diciendo, Roman Reigns, te voy a dar durísimo. Y eso me encanta, me encanta porque ese es el negocio de la lucha libre. Nada personal, es business, es negocio. Pero si te vas a enfrentar a Brock Lesnar en medio del negocio, a tangra, te va a dar duro. Y dijo Roman Reigns, espero que este sea el último combate con él. ¿Será el último combate? Yo no creo que sea el último, pero no creo que venga tan rápido, porque es que enfrentar a Roman Reigns con Lesnar es fuerte, porque ¿cuántas veces tú vas a meterte en el final de la lucha para proteger también a Lesnar y proteger a Roman Reigns? Sabemos que hay bloodline, pero es Brock Lesnar. Y muchos dijeron que hubo una oportunidad donde se pensó que el campeonato iba a cambiar de manos con Brock Lesnar. ¿Podrá hacer eso en SummerSlam? No sabemos. Pero de que le han dado duro, le han dado duro. Recuerda nuestros cafés, Lucha Libre Online, el que está hecho en Puerto Rico, en Adjuntas, el de Chiapas, México, y el recientemente inaugurado, el Café de Colombia. Café Lucha Libre Online, lo puedes pedir directamente. Tres cafés de tierras bendecidas, lo puedes pedir en CaféLuchaLibreOnline.com, CaféLuchaLibreOnline.com. Y este fin de semana, Carlitos y Hugo, en Pay-Per-View, en Fight TV, la última lucha de Ric Flair. No te la puedes perder en español, nadie lo hace mejor. Esta es la casa de los Avengers. Esto es Lucha Libre Online, desde The Car, The Car, en Nueva York, a Tángala, por poquito.